27 de junio, domingo de la semana 13 del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor de la Orpita de Sagrada Roca, que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor de la Orpita de Sagrada Roca, que nos salva. Aleluya. Demos vítores a la roca que nos salva. Hallamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las simas de los montes. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como el Meribah, como el día de masa en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí. Y aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante cuarenta años, me disgustó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón duro, que no conoce mis caminos. Por eso, no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor de los vidos de esa roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor de los vidos de esa roca que nos salva. Aleluya. Por ti, madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Por ti, madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios. A la aurora yo te busco. Sedienta de ti, sedienta de ti, está mi alma. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada y sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Y mis labios te alabarán jubilosos. Oh Dios, oh Dios, tú eres mi Dios. A la aurora yo te busco. Sedienta de ti, está mi alma. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Oh Dios, oh Dios, tú eres mi Dios. A la aurora yo te busco. Sedienta de ti está mi alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Criaturas todas del Señor. Bendecid, bendecid al Señor. Conchoso. En salzar la Virgen Salmo, conditos por los siglos. En salzarlo, colitos por los siglos. Ángeles del Señor, cielos, aguas del espacio, ejércitos del Señor. Bendecid, bendecid al Señor Sol y lunastros del cielo, lluvia y rocío, vientos todos Bendecid, bendecid al Señor Fuego y calor, fríos y heladas, rocíos y nevadas, témpanos y hielos Bendecid, bendecid al Señor Escarchas y nieves, noche y día Luz y tinieblas, rayos y nubes Bendecid, bendecid al Señor Bendiga la tierra al Señor Lo ensalce, con himnos por los siglos, montes y cumbres Cuanto germina en la tierra manantiales, mares y ríos Bendecid, bendecid al Señor Bendecid, bendecid al Señor Cetacios y peces, aves del cielo Fieras y ganados Bendecid, bendecid al Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo, con himnos por los siglos Ensalzadlo, con himnos por los siglos Hijos de los siglos, hijos de los siglos Hijos de los hombres Israel Sacerdotes del Señor Siervos del Señor Bendecid, bendecid al Señor Almas y espíritus Almas y espíritus Justos, santos y humildes de corazón Bendecid, bendecid al Señor Bendecid, bendecid al Señor Analia, Salzarías y Misael Bendecid, bendecid al Señor 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 En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya Que los hijos de Sion se alegren por su Rey, aleluya Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantarle con tambores y cítanas Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con pitores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Suje tanto a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que los hijos de Sion se alegren por su rey, aleluya Que los hijos de Sion se alegren por su rey, aleluya Del libro del Apocalipsis La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del Cordero La alabanza y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor y el poder y la fuerza Son de nuestro Dios Por los siglos de los siglos, amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad en nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad en nosotros A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Tú eres el Rey de la gloria, Cristo Tú eres el Hijo único del Padre Tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana Sin desdeñar el seno de la Virgen Tú rotas las cadenas de la muerte Abriste a los creyentes el reino de los cielos Tú te sientas a la derecha de Dios En la gloria del Padre A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús Atravesó de nuevo en barca a la otra orilla Se le reunió mucha gente a su alrededor Y se quedó junto al mar Se acercó un jefe de la sinagoga Que se llamaba Jairo Y al verlo se echó a sus pies Robándole con insistencia Mi niña está en las últimas Ven, impon las manos sobre ella Para que se cure y viva Se fue con él y lo seguía mucha gente Que lo apretujaba Había una mujer que apadecía flujos de sangre Desde hacía doce años Había sufrido mucho a manos de los médicos Y se había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar Se había puesto peor Oyó hablar de Jesús Y acercándose por detrás Entre la gente Le tocó el manto Pensando Con solo tocarle el manto Curaré Inmediatamente se secó la fuente De sus hemorragias Y notó que su cuerpo estaba curado Jesús Notando que había salido fuerza de él Se volvió enseguida En medio de la gente Y preguntaba ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban ¿Ves como te apretuja la gente? Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor Para ver a la que había hecho esto La mujer se acercó Asustada y temblorosa Al comprender lo que le había ocurrido Se le echó a los pies Y le confesó toda la verdad Él le dice Hija, tu fe te ha salvado Vete en paz Y queda curada De toda tu enfermedad Todavía estaba hablando Cuando llegaron de casa Del jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija se ha muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír Lo que le hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta que tengas fe No permitió que lo acompañara nadie Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Llegan a casa del jefe de la sinagoga Y encuentra el alboroto De los que lloraban Y se lamentaban a gritos Y después de entrar les dijo Qué estrépito y qué lloro son estos La niña no está muerta Está dormida Se reían de él Se reían de él Pero él los echó fuera a todos Y con el padre y la madre de la niña Y sus acompañantes Entró donde estaba la niña La cogió de la mano Y le dijo Talitakumi ¿Qué significa? Contigo hablo niña Levántate La niña se levantó inmediatamente Y echó a andar Tenía doce años Tenía doce años Y quedaron fuera de sí Llenos de estupor Les insistió en que nadie se enterase Y les dijo que dieran de comer a la niña Palabra del Señor Bien pues en este domingo Trece del tiempo ordinario Para los que estamos en la diócesis de Y vivimos en la diócesis de Cartagena en Murcia Hoy por orden del Señor Obispo Celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo Pero hoy en este domingo trece del tiempo ordinario Este es el evangelio Y es muy curioso Todo este relato doble Digámoslo así Es Jesucristo Que ante Cuando se ve tocado Aunque no sea nada más que la orla de su manto Pensando que con solo tocarle manto curaré Esta fe Hace que de Jesucristo Del manto de Jesucristo Salga una fuerza capaz De curar a una mujer Que se había gastado todo En que la curara Pero que no habían podido Y le dice Jesucristo Tu fe te ha curado Esto es Una catequesis profunda para los sagramentos Cuando nos acercamos a los sagramentos Nos acercamos al perdón de los pecados Nos acercamos a la Eucaristía En sí Esos sagramentos Todos Esos sagramentos Llevan una fuerza Capaz de curarnos Entonces decimos Lo decimos Antes de comulgar Una palabra tuya Bastará Para sanar Pero es verdad Y lo que resalta aquí Es la fe De esta mujer Con la que se acerca a Jesucristo Tu fe te ha curado Nos podríamos preguntar Porque son tantas las veces Que nos acercamos a los sagramentos Espero que así sea Y no nos curamos Siempre seguimos igual Posiblemente nos falta esta fe Esta fe que nos hace capaz De ser curados De nuestros pecados De nuestras maldades Y cuando llega a la casa de Jairo Ante este árbol No Jesucristo Los deja fuera Y entra dentro Con los tres apóstoles Que fueron testigos Del tabor Y que fueron testigos En el jesemaní En la presencia De la iglesia Que es testiga De las acciones De Dios De las acciones De Jesucristo Esos somos La iglesia ¿Quién es la iglesia? Aquello que somos testigos De la acción de Dios En cada uno De los que nos rodean En cada una De las personas Que formamos Que tenemos La misma fe Y somos testigos De la obra En cada uno de nosotros Esto es ser cristiano Ser testigo De la obra de Dios En cada uno de nosotros Porque en este domingo Nos veamos así ¿No? Que las fuerzas del mal No nos quiten de en medio Ser testigos Tantas obras Tantas obras de Dios Y acerquémonos A Jesucristo Sabiendo que Él es el único Que tiene capacidad De curar nuestros pecados Jesús se volvió Y al ver a la mujer Le dijo Ánimo hija Tu fe te ha curado Aleluya Jesús se volvió Y al ver a la mujer Le dijo Ánimo hija Tu fe te ha curado Aleluya Bendito sea Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que turró Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libre este temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús se volvió Y al ver a la mujer Le dijo Ánimo hija Tu fe te ha curado Aleluya Jesús se volvió Y al ver a la mujer Le dijo Ánimo hija Tu fe te ha curado Aleluya Glorifiquemos al Señor Jesús Luz que alumbra a todo hombre Y sol de justicia Que no conoce el ocaso Y digámosle Oh Señor Vida y salvación nuestra Creador del universo Al darte gracias Por el nuevo día Que ahora empieza Te pedimos que el recuerdo De tu santa resurrección Sea nuestro gozo Durante este domingo Que tu Espíritu Santo Nos enseñe a cuidarnos De cumplir tu voluntad Y que tu sabiduría Dirija hoy nuestras acciones Que al celebrar La Eucharistía De este domingo Tu palabra Nos viene de gozo Y que la participación En tu banquete Haga crecer Nuestra esperanza Que sepamos contemplar Las maravillas Que tu generosidad Nos concede Y vivamos Durante todo el día En acción de gracias Y ahora juntos Digamos la oración Que nos enseñó El mismo Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Padre de bondad Que por la gracia De la adopción Nos has hecho hijos De la luz Concedenos Vivir fuera De las tinieblas Del error Y permanecer siempre En el esplendor De la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Que se nos conceda hoy Acercarnos A Jesucristo Con esta fe Que Él nos da Cada día Para que Con la confianza De saber Que Él tiene poder Sobre todo Aquello que nos hace Perder la vida Como esta mujer Que tenía flujos de sangre Y lo que nos hace Perder la vida Es toda adoración A cualquier ídolo Que no sea Jesucristo Que no sea Dios Buen Domingo a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios El Espíritu del Señor Está sobre mí Pues me ha ungido Me ha enviado Para anunciar la salvación Para anunciar la salvación Para anunciar la salvación A los pobres De quebrantado corazón De quebrantado corazón Para anunciar la explicación 內